Os presento el nuevo rato de la semana. En este juego tendréis que distinguir entre retrato y autorretrato y asociar los autorretratos de pintores y pintoras famosos con su imagen. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Cuál de los siguientes autorretratos corresponde a Marc Chagall? ¿Cuál de estas imágenes corresponde al autorretrato de Henri Métis? ¿Cuál de estos autorretratos corresponde a Pablo Picasso? ¿Cuál de estos autorretratos corresponde a Oswaldo o a Samin? ¿Cuál de estos autorretratos corresponde a Frida Kahlo? ¿Cuál de los siguientes autorretratos corresponde a María Izquierdo? ¿Cuál de los siguientes autorretratos corresponde a Paula Mothersen? ¿Cuál de los siguientes autorretratos corresponde a Tamara Lempicka? ¿Es la siguiente obra un retrato o un autorretrato? Pulsa el botón correcto. ¿Es la siguiente obra un retrato o un autorretrato? Pulsa... ¿Es la siguiente obra un retrato o un autorretrato? Pulsa... 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 ¿Es la siguiente obra un retrato o un autorretrato? ¿Es la siguiente obra un retrato o un autorretrato? ¿Es la siguiente obra un retrato o un autorretrato? Bueno chicos, habéis superado este reto de nuevo. Enhorabuena por vuestro trabajo. Este era un reto relacionado con el arte y la pintura. Disfrutar mucho creando nuevos cuadros y haciendo nuevas composiciones. ¡Hasta la próxima!